Sí, efectivamente, según fuentes gubernamentales de primera línea, el ARA San Juan habría aparecido. La Armada Argentina estaría por emitir un comunicado contando esta novedad que estaban esperando los familiares hace justamente un año. La información que se tomó hasta ahora, según estas fuentes oficiales de primera línea, es que el ARA estaría, además, ubicado en el mismo lugar en el que el organismo internacional, ¿se acuerdan? Que había detectado esta explosión en su momento. Decía, ¿no? Está en el mismo lugar geográfico, por lo que se sabe hasta ahora. Nico, quiero leer el comunicado del Ministerio de Defensa. Está en el comunicado. Inarmada, que están informando que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto dato, Paul 24, informado por la empresa Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROP, que este es el vehículo de observación remota, es decir, el mini submarino, a 800 metros de profundidad, dice el comunicado, se ha dado identificación positiva al submarino ARA San Juan. ¿Sí? Reiteramos. Ahora es oficial, nosotros dijimos hace minutos el potencial de información, ahora es oficial, el gobierno, el Ministerio de Defensa y la Armada están confirmando que apareció el submarino ARA San Juan. Reiteramos el dato entonces, confirmado, es increíble, Nico, la noticia, porque estamos hablando exactamente cuando se cumple un año de la desaparición del submarino, finalmente aparece. Esto es una noticia además conmovedora para los tripulantes, para toda la Armada y para muchos argentinos que siguieron con atención, con preocupación, hace un año la desaparición del submarino ARA San Juan. Es conmovedora.